Quiero mucho, aparte de los que ya he agradecido, tengo muchos amigos, que son como familia mía, y los quiero muchísimo. Lo sé, y yo a vosotros. Porque me cuidáis, porque me aguantáis, porque sois mi clan más cerrado, y me ayudáis mucho. Y aparte está mi familia, que también está mi hermano, está... Nos vamos al 2007, y nos vamos con Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Bien, estupendo. Sí, estás maravilloso. Está genial. Autor, compositor y productor de Absurda Cenicienta, de ese disco de 2007. Un arte de la canción positiva que sigue sonando a día de hoy, después de tantos años, y que yo creo que es como un himno a intentar que todo vaya mejor. Se llama Todo y da mi vida. ¡Aplausos! 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 No miraré Pensar así Achar el mundo Será mejor Y ríete De lo peor Será mejor Porque pensar Que todo va mal Y alejará De la felicidad ¿Qué es lo que le digo? Cinco razones para entender El destino De la paz Es el destino Forma de ver Y que se De todo lo que quiero Cinco razones para entender El destino La buena suerte Cinco historias para poder Que todo se irá bien Todo se irá bien ¡Aplausos! 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 Adahlt1 No dirá bien, no dirá bien, no dirá bien. Todo irá bien, todo deságeno. Todo irá bien, no dirá bien. Ok, los químicos todos para que nos ponga buena suerte. Tengo una buena suerte, tengo una buena suerte. No, 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 no. No, 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 no Gracias.